y dieron la salida y se fueron a la lucha Aipa domina en los primeros 100 metros tiene ventaja de un cuerpo a más llavecito adentro en el segundo lugar en el tercero a tres cuartos colocado está Mr. Coronel en lucha afuera con José M, dos cuerpos más atrás en el quinto Mr. Castrello, el último puesto es de Hipócrates así van acercándose ya a pasar el poste de los 700 metros Aipa tiene ventaja de dos cuerpos a más llavecito al segundo a uno José M al tercero a uno en el cuarto Mr. Coronel a un cuerpo en el quinto Mr. Castrello Aipa al frente en los 500 despega dos cuerpos y medio a más llavecito en el segundo lugar a uno José M al tercero a dos en el cuarto el ejemplar Mr. Coronel seguido de Mr. Castrello así están entrando a la recta final y Aipa abre ventaja se despide en la delantera tiene siete cuerpos en los últimos 200 metros a más llavecito defiende el segundo José M le amenaza afuera aquí en los últimos 100 metros Aipa fácil tiene seis cuerpos mínimo al frente en los 50 no puede perder Aipa desde la salida gana por seis cuerpos al menos José M llega segundo a más llavecito en el tercero el cuarto para Mr. Coronel luego Mr. Castrello y el último puesto para Hipócrates el último puesto para Hipócrates